1, 3, 2, 1. Y ahí ya va. Cuenta con las 5 o 6 cartas. Un poquito más rápido, sácalas. Ok, ahora pon ahí el peso. Tú ya sabes cómo, con tal que veas que está ahí pesadita, así, ahí, ok, perfecto. El puente que tú sabes, la técnica que va al medio, ajá. Ahora la otra arriba o abajo, como te parezca mejor. Un poquito más rápido, mi amor, un poquito más rápido, por favor, tú sabes hacer esto, please. En el medio, ok, ahora ponla debajo de eso. Tienes como unos 30 segundos, es la mitad del tiempo. Ok, perfecto. Ahora el otro, por favor, un poquito más rápido, por favor. Porque no, vamos para los 25. Ok, dale. Al medio, al medio. Tienes 20 segundos, ven, por favor, más rápido. A contar que esté... O el 15. Ok. La cama, si te ves lista, tranquila, tranquilo, si puedes, si puedes, si puedes. Tenemos la pública en medio, que se queda ahí por 3 segundos. 3, 2, 1. Llega a Telemundo, el nuevo y emocionante show. Minutos para ganar. Solo tendrán 60 segundos para ganar hasta... 100.000 dólares.